El manual del buen anfitrión, nuevas cosas que debemos conocer de Puebla, sobre el tema de la gastronomía poblana y calendario gastronómico, museos y leyendas poblanas. Puebla, amigas y amigos, siempre se ha distinguido por la calidez de su gente, por su buena actitud y trato hacia los demás. Y con estas capacitaciones, yo les aseguro, compañeras y compañeros, que vamos a ser un referente a nivel nacional e internacional con este programa. Yo reitero, a nombre de las poblanas y de los poblanos, a nombre del gobierno de la ciudad, la felicitación y mi gratitud a su trabajo, a su disposición, a su compromiso, a su aportación, que habla del amor que le tienen ustedes a Puebla. Y que gracias a ustedes, hoy Puebla va a tener estos anfitriones de 10. También quiero informar a los medios de comunicación, que también se les capacitó en materia de prevención de acoso y hostigamiento sexual. Y que también traemos en la mira, me decía Fer, Ale y Carlos que están encabezando este esfuerzo, que traemos en la mira, la capacitación y cursos de inglés. Que esto va a continuar, además, de manera permanente durante todo el proyecto de la administración. Y también, para que tengamos una idea de la importancia que ustedes realizan en su trabajo, tan solo de octubre del 2021 a enero del 2022, llegaron más de 650 mil turistas a nuestro municipio. En el estado tenemos varias, por supuesto, unidades de taxi ejecutivo, también aquí en el municipio, y seguiremos trabajando de la mano con ustedes para lograr este tipo de reconocimientos y de trabajo coordinado entre la sociedad, el gobierno, para poder tener buenas noticias. Gracias. Gracias.